En el oído le murmullo, eso es mío, no tuyo Se ríe atrevida, bandida, dentro tuyo yo me escabullo Si tu gato quiere guerra, le va a dar más que mucho Porque eso es mío, no tuyo 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 Diablo mami, qué culazo, por eso tú no haces caso Vamos a romper el frío cuando te dejo en el mazo Vento el platín, pita un vaso y después nos fuma nufazo Que tu hermanito nos rompe por el pico, me lo paso Los curros entonando parece que caminan Por las pistas como bailan y vacilan Parece que en sus ojos unen que los inspiran Mira como va a fritar una junta media vuelta y tuyo Porque eso es mío, no tuyo Porque eso es mío, no tuyo Porque eso es mío, no tuyo false le prende a un philly Vamos chingalando vuelte por la sire En la vías solo chili Ese culazo nos cae ni el skin A mala coja, la noche es de perreo Seate oí de pariseo, mucho siaqueo Desde acá arriba no lo veo Me muerto el difficulties no te estro Luca Fuá mi amor, papa fa sabe como ando Siempre bacan bacaneando ¿Qué carajo están mirando? Tan perdido y yo orientando Porque eso es mío, no tuyo Eso es mío, no tuyo Se ríe atrevido, bandido, adentro tuyo Yo me escabullo Si tu gato quiere guerra yo ganar más que mucho Porque eso es mío, no tuyo 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 Porque sos mío, no escucho Porque sos mío, no escucho